Pero vámonos ahora con Shakira, que el día de hoy su mamá la balconeó. Y es que hoy anunció que va a tener otro bebé, otro hijo, otro varoncito. Ya saben que de repente nosotros somos fascinerosos y preguntamos cosas, metemos hilo para sacar hebra, y le fueron a preguntar, ay, ¿cómo ve que ya no se le hizo la parejita? No, va a ser niño. ¿Cómo ves? La mamá va soltando la sopa, y al final de cuentas, nos enteramos que Piqué y Shakira van a tener otro varoncito.